¡Hola mis amores! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están los más mibes del mundo? Díganmelo, díganmelo ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mis amores, miren un momentico acá Sí Nosotras siempre tendemos a pensar, o es como una cosa ahí que se tiende a pensar un montón De que ellos prefieren unas mujeres como más simples, como que más moldeables, sin criterio Que cuando las chicas tratan de conquistar un chico que les gusta Como que tratan de mostrarse menos complicadas Pero mi amor, eso es uno de los errores más garrafales que hay Porque un tipo, un man que vale la pena, va a luchar por lo que quiere Y no se va a conformar con cualquier escoba con falda que le pase por el hocico Así que mi amor, si usted piensa que es demasiado difícil, demasiado complicada Y que por eso no consigue pareja, pues me hace el favor y para ahí Stop Esto está más que equivocada, mi amor Entonces, ¿por qué nos prefieren difíciles? Vea por qué Primero, porque las chicas más difíciles o más complicadas, digamos No demuestran o no están directamente desesperadas por la atención de un hombre o de los hombres Es más, es muy posible que una mujer difícil no acepte la invitación de un hombre la primera vez que se la hace Y esto lo que hace es motivarlos para que sigan tratando de conquistar Obvio, mi amor, hay que diferenciar en que están tratando de conquistarte con el acoso No, son dos cosas totalmente distintas, mi vida Si tú directamente no quieres salir con el man y el man se pone de intenso a perseguirte, a parecerse Todo el tiempo donde estás tú a llamarte, a escribirte, etcétera Y a ti ya te da hasta miedo y fastidio, mi amor Es mejor agarrar y bajarlo del salso de un punto Como decía mi abuela Y ya, que deje de joder Esto lo he dicho en muchos de mis videos, mis amores En muchos Pero bueno, si usted no ha visto alguno de esos videos donde lo digo, pues se lo digo acá No sobra A los chicos les gustan los desafíos Sí Porque, mi amor, para ellos algo que es difícil es motivante Si realmente lo quieren Y los lo va a llevar cada vez más a venderse Para que lo compres ¿Sí? Un man que vale la pena, mi amor No va a abandonar un desafío de la noche a la mañana No se rinde a la primera Al contrario Siendo así difícil como eres Vas a alimentar más su interés Y obviamente, pues va a querer estar cerca tuyo Porque necesita tener acceso a ti ¿Sí me entiendes? Además, mi amor Siendo así difícil Le estás demostrando Que no cualquiera tiene la oportunidad De acercarse a ti románticamente Entonces Entonces, ¿qué es mejor? Bueno, mi amor Y entonces llegó la hora así del reto tan chévere Que es que a todos nos encanta, ¿no? A mí me encanta leerlos Y ustedes, yo sé que les encanta comentarlo Así que en este reto van a poner aquí en los comentarios Te quiero tocar Y lo que te diga el autocorrector Es lo que quieres tocar Ajá Yo acá en el primer comentario del video Les pongo lo que me tocó a mí Así que, por favor, vamos a leernos Porque es que realmente me reviento De la risa cada vez que los leo Es increíble Cuando una chica, mi amor Hará, mi amor Que tengas a más de uno detrás tuyo Por ejemplo, mi amor Si los papeles se invierten Y la mujer es la que hace cosas Sin dar explicaciones No lo vive llamando constantemente No le escribe constantemente Como hacen por lo general Pues las chicas desesperadas Que se la pasan escribiendo Buscando, pidiendo explicaciones Llorando, etc Eso, mi amor Les voltea el mundo Les voltea la arepa Los marea Y serán ellos Los que tendrán Que seguir luchando Y luchar Para estar a tu lado No tú Y mi amor Entonces Entonces Llegó la hora de compartir este video Y a mi más del favor Le pone compartir En todas sus redes sociales Para que, mi amor Las otras chicas sepan Que ser difícil No es un error Ser difícil No es un defecto Es una cualidad Así que Vamos a compartirlo de una vez Hágale, hágale mamita Que usted lo tiene en el poder Hágale Las mujeres difíciles Siempre buscan Y están en busca De nuevas oportunidades Nuevos desafíos Nuevas aventuras Como nuevas cosas Es como que no se quedan quietas Son curiosas Les gusta estar aquí Estar allá No se quedan con la primera cosa Si algo no les gusta Lo dicen sin rodeo Sin ningún problema Y se alejan Si tienen que hacerlo Simple No se complican Saben perfectamente Lo que quieren Y lo exigen Y si ese hombre No se los puede dar Listo, mi amor Next Porque no tienen miedo Mi amor A perderlo Porque sabe Que si no le puede dar Lo que ella necesita No vale la pena Y en la parte sexual Son iguales Saben lo que les gusta Y lo que no les gusta Saben lo que quieren Y lo que no quieren Y no tienen miedo A decirlo Los estándares de vida Mi amor De una mujer difícil Son mucho más altos Porque no se conforman Con cualquier cosa Como ya les había dicho antes Y como son seguras De sí mismas Pues no dejan Que nadie decida Sobre sus vidas Ni influya Directamente Sobre las decisiones Que quieren tomar En su vida Por donde quieren llevar Su vida O lo que quieren O etcétera Esto mi amor Va ligado a la independencia Esto también es como Una parte de la independencia Para los hombres Para los hombres es bastante frustrante Cuando las mujeres Como que se centran tanto Y le dan tanta importancia A temas banales Como por ejemplo Compararse con otras Solo por ser inseguras Y estar pendientes De no perder a su novio Porque es el único hombre Sobre la tierra ¿No? En vez de estar disfrutando De lo que tienen O de lo que pueden construir Cuando una chica Se valora a sí misma Se quiere a sí misma No tiene necesidad De estar acechando a su novio Para ver qué hace Dónde está Con quién habla Con quién llamó Con quién se escribió Para dónde se fue Con quién Nada Y mucho menos mi amor Medirse con otras mujeres Eso no lo hacen jamás No se enamoran tan fácilmente Ni de cualquiera A todos en mayor o menor medida Nos preocupa pues que nuestra pareja Sea fiel ¿No es cierto? Claro Pero si eres una chica difícil Tú sabes que no te vas a enamorar Así como así Y eso también lo saben ellos Y lo valoran mucho Y les gusta mucho Porque saben que si tienen Una mujer difícil Que no se enamora de cualquiera Esa mujer va a ser fiel Va a estar ahí con ellos Va a ser una buena compañera de vida Que no va a salir corriendo Con el primer aparecido Por eso las mujeres difíciles Son más valoradas Siempre Un amor difícil mi amor Un amor difícil mi amor Es capaz de esperar El tiempo que sea necesario Para encontrar una pareja Para tomar incluso la decisión De iniciar o no Una relación Y no lo hace porque tenga miedo Ni nada por el estilo Lo hace por decisión propia Porque es capaz de esperar A encontrar al hombre Que vale la pena Al hombre para ella Así que mi amor Si a usted le dicen Que se hace una complicada Que si es así Se va a quedar soltera Ni los escuche No eso no vale la pena Escucharlo Sencillamente Prefieres calidad Antes de cantidad Y está bien Así tiene que ser Eres de las que simplemente Prefiere estar con alguien Que valga la pena Antes de estar con alguien Simplemente porque estás sola Así que mi amor No te sientas rara No sientas que estás Tenida por allá De quien sabe dónde Tranquila Amate Esa es tu forma de ser Siéntete orgullosa Un chico que valga la pena Seguramente va a llegar a tu vida Y va a ser perseverante Hasta ganarse tu corazón Vas a ver Porque simplemente va a entender Y vas a ver Cuánto vales Mi amor ¿Le gustó el video mi amor? No se lo olvide compartirlo Obviamente Cumpla con el reto Vamos a cumplirlo Le mando besos Y nos vemos la próxima mi amor Chao